Raúl Castro en salsa en salsa a Díaz Canel y dice que millones de cubanos confían en la conducción del Partido Comunista de Cuba habría que ver cuáles son porque el Partido Comunista de Cuba nunca ha llegado ni un millón de miembros tiene 600 y pico mil y según se ha estado quejando la propia prensa oficialista la gente no quiere ser del partido ni los del partido confían en el partido por esa frontera ha cruzado una cantidad de militantes del partido que no te puedes imaginar dime tú que quedará para el resto que está saliendo por arriba, por abajo y por los costados bueno, vamos a ver las palabras del Ñero Raúl tengo como yo, millones de cubanos esperanza que con todo el Partido actualmente hay más generaciones dirigiendo al Partido y especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante digo, más a veces de la cuenta tiene que descargarse bien cuando igual que usted es decir que tengo el corazón ya 91 años que voy a cumplir el 3 de julio lleno de alegría ¡Felicidades! ¡Viva Raúl! ¡Viva! Bueno, pues ahí está dice Raúl Castro que yo ya lo veo yo no sé por qué las personas ya en cierto momento usted ve ahí que eso es natural chochean así con las manos con las cosas dando unas palmas arriba de eso ahí yo imagino a Raúl Berriado en un buró político eso es el partido y eso con un buró delante ahí oye, se le parte la mano en la mesa dando golpes mire cómo le queda el uniforme mira las mangas le sobra medio uniforme pero lo quieren hacer ver saludable estelar tremendo bueno ahí está la verdad es que para 91 años ahora imagínate Raúl 91 años no ha hecho una cola en su vida no ha esperado una guagua en su vida Raúl Castro no ha pasado hambre en su vida ni el ratico que estuvo en la Sierra Maestra un señor que se ha dado de verdad no, si no dura él no dura nadie que mandan un avión a no sé dónde que viene con el queso de burra coja vizca señorita que le traen que paga una cosa que haga que el miau de cocuyo ligado con el pendejo una araña con oíame las cosas lo que él pida lo que él pide en el mundo si el cubano pudiera alimentarse con el 1% de los gastos enormes que se hacen para preservar estas momias oigan los abuelos de nosotros no pidieran tanto medicamento qué manera de tener que mandarle pastillas a nuestros viejos cubanos si tuvieran más proteínas más vitaminas más calcio más aminoácidos esenciales en el cuerpo no habría que darle tanta pastilla la vejez cubana completa está a pastilla y esta gente por supuesto a caviar a jamón en serrano de bellota yo imagino todos los embajadores guatacones estos que tienen ellos de los partidos socialistas de sus países cada vez que vienen es cargado mire el mejor queso lander la mejor cosa así dura mil años cualquiera así dura mil años cualquiera entonces bueno ahí está el hombre diciendo que Díaz Canel está trabajando mucho y bien bueno no veo los resultados cuando hay una administración trabajando mucho y bien la gente lo nota la gente se queda ahí a prosperar a vivir entonces yo no entiendo cómo es que si Canel está trabajando además hace años Canel no llegó ayer al poder hace años que ya está ya estuviera para cambiarlo en una democracia fíjate y yo no siento que el cubano perciba que se está trabajando mucho y bien porque el cubano todos los días se va más de Cuba y está más obstinado y está más aterrillado hay que preguntar en la frontera entrevistar a la gente usted cree que Canel está trabajando mucho y bien pero yo creo que Raúl lo dice en el sentido de lo que le conviene a Raúl Canel mandando a los esbirros a la calle golpeando encarcelando a todo el que proteste está trabajando bien para preservar los privilegios de los dueños de Canel de los amos de Canel entonces una cosa es que trabaje bien pero él no dijo para quién para el pueblo está trabajando re mal pero para los generales para los elefantes blancos de la dictadura está perfecto porque le está preservando su tiempo todo el tiempo que está empleando Canel de andar metiendo mentiras por tu cubo es tiempo que no tiene que estar haciéndolo Raúl ni el otro ni el otro ni Ramiro ni el otro es más tiempo para pescar para ir a cazar a callos Haitía para ir por ahí a hacer lo que les da la gana entonces bueno si tú tienes alguien que haga el trabajo por ti y más el trabajo sucio bueno pues muy bien muy bien horrendo entonces bueno hablando de cosas horrendas vamos a ver el video que presenta Cuba Debate dice así se vivió el primero de mayo en Cuba bueno tapate con colcha bueno ahí está la gente aterrillado del sol una sed un hambre una cosa cargando banderas bueno yo recuerdo nosotros nos llevábamos para allá nadie preguntaba no anotes aquí el que quiere ir el que quiere ir el primero de mayo no 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 en todas las escuelas en todos los lugares en todos los caminitos en la UCI en todo eso es es como que a ver es obvio nadie se lo cuestiona se lo pregunta no 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 mira el primero de mayo a las 2 de la mañana la facultad aquí la facultad esto es esto es como decir trabajo o estudio para el que estudio trabaje en Cuba este es el día o sea la pinche es esta es esta la pincha no que yo que se yo no le da perfecto vamos a analizar porque es la carrera que tenemos medicina como es que tú no vas a dar y entonces para muchos que somos de oriente que estábamos becados en occidente y éramos unos adolescentes salir a la calle un día porque después el desfile se arma siempre un desparpajo y ahí en los desfiles la gente de la UCI mirando mira mira como están las chiquitas de la UH y los de la UH pero mira como están las chiquitas de la UCI oye pero mira llegaron las de la marina y mira y uno ahí veía algo diferente y entonces aquello es como una inercia una cosa así que ya la gente va pero una cosa es cuando cuando nadie tenía un nivel de conciencia política como la que hay hoy una cosa es cuando no había información internet masiva como llega hoy a todos los rincones una cosa es antes de que existieran siete ocho diez influencers que todos los días te ponen la verdad arriba de la mesa y otra cosa es hoy y yo creo que hay que actualizar eso tú no puedes ser inocente toda la vida todos podemos pasar por un periodo de inocencia que tiene todo su sentido de ser bien usted no accedió a la información pero actualmente y sobre todo después del 11 de julio en Cuba yo te digo que ya no es inocencia ya es complicidad ya es complicidad porque ahora tú si puedes comparar tú puedes contrastar información y tú puedes enterarte de muchas cosas que antes no podía entonces bueno ahí está ahora qué pasa que todo el mundo tiene una justificación para eso todo el mundo tiene una justificación tú empiezas ahora uno por uno a entrevistarlo y tú por qué estás bueno es una pincha bueno pero la escuela bueno pero tal bueno pero otro entonces mientras hayan unos cubanos dispuestos a perder la libertad a que los metan presos a que todo eso por ser libres pero la inmensa mayoría de los cubanos no está dispuesto ni a que los regañen ni a que los miren atravesado ni a que le pregunten por qué no viniste el primero de mayo ni a nada o sea mientras haya pocos dispuestos a todo y la inmensa mayoría dispuestos a nada esto va a ser así ahora tú sabes que estaban yo estaba mirando los comunistas en su página sí oye 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 están usando la palabra vive y todo eso con el patria y vida es para cogerse el eslogan de la vida oye la cuestión es la siguiente podemos discutir ya está te encanta el comunismo a mí me encanta el capitalismo me encanta la libertad podemos discutirlo teorizarlo analizarlo pero hay una cosa tú vas a vivir comunismo y yo voy a vivir libertad y no lo vamos a mezclar no lo vamos a mezclar en qué sentido si a ti te gusta la fresa y a mí me gusta el chocolate y tú dices que yo soy mercenario vende patria terrorista y hijo de puta porque a mí me gusta el chocolate y a ti te gusta la fresa no porque el comunismo no sería la comparación con la fresa a ti te gusta la moringa y a mí me gusta el chocolate bien lo que tú no puedes es todos los días meter la cuchara en mi helado te gusta la moringa come moringa no me digas me gusta la moringa pero dame chocolate déjame coger un pedacito a ver déjame meter la cuchara y entonces al final como más chocolate que moringa y yo te vivo dando chocolate para que tú digas que te gusta la moringa no mi hermano te gusta la moringa come moringa hártate de moringa empachúrrate de tu moringa pero a mí déjame tranquilo mi chocolate no me pidas ni un pedacito así ok yo lo dije y lo repito y no me atraca a mí familiar amigo vecino allegado el que sea que apoye esto ya mandé a pasar la lista dime quién fue quién fue quién apoyó quién dijo que además la carga es grande y hay que aligerar persona que yo conozca respete admire que ande cerca de yo quiera que yo estime que vaya a apoyar a los que nos partieron en mil pedazos al pueblo de Cuba y a los que nos tienen rejodido como nos tienen es borrado te estoy hablando nada ni me escribes por ningún lado ni nada de nada no que tengo este problema que tengo este el otro no usted coma moringa que es lo que le gusta oye que se me acabó esto que mira a ver si busca por allá que si me puedes mandar que si cero 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 si te gusta el comunismo te lo tienes que comer puro puro sin contaminación capitalista de ningún tipo bien porque a mí me gusta el capitalismo puro sin contaminación comunista pues usted haga lo mismo al revés bueno teníamos unas imágenes especiales con el tema del primero de mayo unas fotos vamos a poner hora para después ir con el tema del director de la madre que está medio atravesado aquí ok estas son imágenes del primero de mayo son varias fotografías a ver ponla un poquito más grande vamos a ver y esto que cosa es una guagua eh y esto fue en un pero esto que cosa es ah en una provincia por allá en un municipio en guanés guanés pinar del río llevan un carata ven acá y esto que cosa es es el trono del muerto llevan al muerto un trono aquí pero esto que coño eso es para resucitar va a convocar y le cantan unas canciones convocan al espíritu no 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 pero es que eso es un absorbo tremendo eso como tú crees que nos va a ir bien la zafra la economía algo de eso y esta es la representación del sistema de salud este es el sistema de salud cubano un muñecón bueno en la plaza mira lo que apareció la bandera rusa con la zeta que es la insignia que le ponen a los a los tanques guerra a todos los los blindados a todos los los equipos invasores llevan esa zeta y esa se ha convertido en un síntoma de apoyo a la guerra y aquí voy a detenerme un poquito esto es el coche ¿eh? la enfermera vudú ¿qué es eso? Dios santo eso es una enfermera que tú le pones una aguja en cada parte del cuerpo pero qué feo eso es como eso es como los muñequitos que estábamos hablando nosotros que aterrorizan a los niños ah pero si no tuviéramos un bloqueo nosotros tuve desfilaramos con muñeca bambi con muñeca bambi muñeco bonito hay una bambi vestida de actores alto Dios santo qué cosa es esa a ver qué más esto es la mire usted la imagen esa del primero de mayo eso me parece a mí una recreación del medioevo de los espartanos contra los persas están como asesinando a alguien ahí están matando a alguien en jeringuillazo dice aquí receta médica vamos con todo y te están recetando revolución cubana Dios santo qué negligencia muerte por negligencia mire usted lo que le recitaron a la gente le dieron una dosis de revolución y quedó tieso ahí mismo en el hogar materno vamos por más ay Dios santo no no ya usted ve donde estaba Raúl y Canel y esto de cosa es también desfilando este hombre parece que tiene problemas mentales y lo que necesita es una evaluación psiquiátrica para que luego se detecte su imagen está ok bueno sí sí entonces bueno esto está duro señores esto está duro 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 de pelar de película de película de película de película de terror qué cosa es eso qué cosa es eso Dios santo qué papelazo más grande internacional pero ustedes vieron que donde estaba Raúl guaguas todo puesto invitados internacionales después el festín que se da toda esa gente cuando yo te hablo de gastos te estoy hablando de gastos 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 que son una cosa loca había miles por ahí está la cifra como 15 mil o 30 mil invitados internacionales que trajeron de otros países a pararle oígame que tienen hambre no no tranquilo que la comida que no hay en ningún lugar de Cuba se la van a comer ustedes hotel nacional lleno hotel mariposa lleno hotel no sé qué lleno hotel de todo y en los municipios de la provincia eso un burro con una araña y una hoja de plátano y una hoja de caña y unas cosas y cuatro enfermeras cribillando con una jeringuilla alguien eso está ustedes vieron eso parecía que estaban como lanzas así una cosa horrenda Dios santo pero volviendo a la imagen de la de la seta de la bandera rusa con la seta déjenme decirle algo déjenme decirle algo eh hubo algunos eh zurdoides que cuando yo dije ayer que sentía cierto alivio cada vez que muere un dictador salieron salieron a decir que no Eliezer pero imagínate qué tipo de ser humano tú eres que te alegras de la muerte de un de o de Fidel o de Raúl o de Larcón o tal chico y por qué no protestas por eso qué tipo de ser humano tú eres que te alegras de la muerte de los niños ucranianos que te alegras de la masacre en Busha donde cientos de personas fueron mutiladas aniquiladas le amarraron las manos le dieron un tiro en la cabeza cómo tú te alegras de esos bombardeos donde están muriendo tantos civiles inocentes míralo ahí en apoyo a la invasión imperialista rusa al valiente pueblo ucraniano ahí están alegrándose a la muerte de los ucranianos ah pero cuando muere un dictador entonces hay que rendirle todos los tributos y pleitesía del mundo bueno perdóname y te disculpe no tiene comparación una cosa con la otra y esta no te pone bravo tú eres el más humano del mundo a la hora de que murió el dictador pero cuando mueren a manos de los dictadores tantos cubanos y tantos venezolanos y tanta gente en el mundo ahí no eres tan sensible ah mira tú qué cosa más grande bueno después del desfile pasó el desfile ya tú sabes que los desfiles en Cuba ahora últimamente son a las 7 de la mañana y a las 7 y media se acabó el desfile en Cuba últimamente 7 de la mañana empieza el desfile 7 y media se acabó el desfile los dictadores no pueden aguantar sol cero sol bueno pues a punto de mediodía se acabó el desfile y se armaron las colas para comprar pan con minuta cerveza dispensada y aguardiente a granel pan y circo así va la feria gastronómica por el primero de mayo a los alrededores del estadio Augusto César Sandino en Santa Clara ya la gente hizo lo que lo que la la dictadura necesita ya desfilaron ya las imágenes le dieron la vuelta al mundo ah bueno pues entonces suéltale ahí un poco de pan véndele unos perritos calientes cóbrase los 20 veces más caro tírale ahí dos pintelados pero es una provincia entera pero dale dos pintelados y manda a Lazarito cuando estén sacando las pintas hay helado ya se acabó el helado ya el fíjate que el que anuncia hay helado no ha terminado la frase y dice se acaba de acabar el helado listo ya óyame a hacer colas de nuevo a vivir en una cuba apestosa desbaratada con en todas las esquinas llenas de basura con todas las carreteras rotas con todo todo liqueando todo feo todo que se yo hasta que venga el próximo primero de mayo y te vuelvan a mandar otro termo de cerveza te vuelvan a mandar otros pedazos de pan con croqueta y entonces vuelves a desfilar y así se va la vida y por eso tú no puedes estar más contento que yo porque yo estoy aprovechando la vida estoy trabajando durísimo pero tengo una recompensa tengo un premio de prosperidad y de éxito pero si tú estás desfilando a cambio de un pedazo de pan de un agua de cerveza de que lleven unos plátanos unos burros a vender a una feria mi hermano perdóname que te diga pero de verdad que estás no estás vendiéndote te estás regalando macho te estás regalando tu salud tu vida tu tiempo tu existencia se la estás regalando a los comunistas ahora tú vas a ver ya volvieron las quejas el primero de mayo pararon las quejas le pasó el pueblo este que desfiló por allí por delante el dictador y nadie dijo oye jamás milagro panfilo a lo mejor pasó por allí también nadie dijo nada por cierto vamos a ver oficialmente lo tenemos en otro punto o lo del videito de Marlon a ver a ver vamos a ver vamos a ver mira Marlon pero también no sé porque mira no sé no sé qué decirte hay muchos negocios que apoyan a Marlon Guapo Natural y a otros personajes muy típicos de La Habana pero son los mismos negocios que están en el Lleveitrae en el Tomidame en el Cogideja en el Dejicoje en la A y no dude usted que también allí con Marlon Guapo Natural hayan desfilado algunas personas de Miami también te fijaste bien que no estuviera Concepción claro que sí olvídate de eso ahí estaba también hay que ya irán saliendo las imágenes ya irán saliendo los videos pero yo te puedo asegurar que allí había gente de Miami también y gente apoyada por los negocios de aquí y gente de negocios de todo ahí está gente de los Charter personas de los Jevitra ahí hay de todo ahí hay de todo y entonces después la gente me quiere echar la culpa a mí pero cuántos años más de dictadura no sé chico habrá 62 mil millones más porque el tema es que yo no yo no soy un país ni una provincia ni un municipio entonces imagínate tú si por cada persona que quiere una Cuba libre hay toda esta gente que por conveniencia por ignorancia por estupidez por recontra estupidez por ultra super plus estupidez o por berracos que son hacen estos papelazos bueno que tú quieres cualquier respuesta que te dice cuánto va a haber hasta que dejen de hacer esto gustó que tú que tú la vida somos todo